individual Sarita y Juani vengan acá, uno de cada lado los quiero acá mirar así manteniendo cierta distancia pero los quiero cerca bueno cocineros por supuesto que es un momento que nunca es feliz para nosotros el hecho de tener que despedir a alguien pero es más difícil todavía cuando pasan estas cosas, en donde bueno se terminan los equipos, hay dos que se quedan hay dos que se tienen que ir y después de tanto tiempo de compartir siempre se hace un poquito más difícil porque uno se encariña por mi parte estoy feliz de la experiencia de poder conocer a unos grandes que uno los ve por tele a vos Cari, a todos mis compañeros porque para mi no hay verde y rojo y a toda la gente detrás de cámara que es mucha y es uno mejor que el otro entonces me llevo todo lindo Sara, Sara que queremos para gracias Sarita gracias por eso que decís no, gracias a ustedes y quiero destacar esto que decís de toda la gente que está detrás de cámara porque para agradecer que lo digas así que bien por todos un montón de gente que trabaja acá que es espectacular Juaní lo mismo descubrí personas increíbles me sorprendió mucho Ron y siendo una estrella lo humano y lo cariñoso afectuoso compañero que es jurado chapó muy lindo todo y Cari la mejor muchas gracias por todo lindo paso y a seguir en lo de una hora gracias gracias Juaní gracias a los dos por favor de parte de todos nosotros lo mejor para ustedes es en lo que elijan seguir en la cocina o en lo que hagan en sus vidas que tengan una una bonita vida y tal vez no volvemos a cruzar ojo eh ojo 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 eh que bueno que se yo quien te dice un aplauso les damos a salida a Juaní cocineros a todos muchísimas gracias a ustedes Gonzalo Facundo Dayana Dabel Ronnie José y Aníbal que no están presentes los esperamos la próxima semana para arrancar una nueva etapa en esta temporada con esta sonrisa desplegada porque nos hace feliz felices hacer este programa señores del jurado un placer que no están presentes Gracias.